Hola amigos, bienvenidos a este su canal a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y el día de hoy vamos a hablar sobre una nueva revelación en contra de Felipe Calderón relacionado con el señor Luna, fuertes revelaciones del señor Guzmán dadas por un periodista que lamentablemente fue condenado a prisión por hacer revelaciones en contra del expresidente de México. Vamos a ver a continuación el siguiente video y vamos a escuchar porque ustedes recordarán esta nota que ya fue hace tiempo en donde nos dijo el mismo abogado del señor Guzmán que fue Peña y Calderón quienes recibieron sobornos del grupo de Sinaloa, esto lo dijo el mismo abogado, ahora vamos a ver de qué estaba hablando, escuchemos este video. El futuro que le esperaba a México, Ismael Elmayo Zambada, líder del Sinaloa, pactó con uno de los Beltrán Leiva, con Arturo Elbarbas, sobornar al entonces recién electo presidente Felipe Calderón para poner como encargado de la seguridad nacional a uno de sus más cercanos socios, Genaro García Luna. Este libro textual se abre en comillas y es una pregunta, ¿y cómo vamos a hacer para llegar hasta el presidente? inquirió Elbarbas, consciente de que el dinero necesario para la encomienda era lo de menos. El mayo no borraba la sonrisa de su rostro, se dio tiempo de servirse otro trago antes de contestar, ahí está la respuesta, dijo mirando fijamente a Sergio Enrique Villarreal, señala el fragmento del texto de Jesús Lemus. Sergio Villarreal, ustedes lo ubican, el grande, así le decían, era el hombre de confianza de Arturo Beltrán Leiva, él fue, él dice Jesús Lemus en entrevista para Infobae México, pero ¿cómo llegó el grande a Felipe Calderón? por una de las personas más cercanas a él, por Guillermo Anaya Llamas, ¿lo recuerdan? el que era senador del PAN, quien era pariente político del emisario de los casos, según lo que relata Jesús Lemus, y otra vez se abre en comillas, otro extracto del libro, otro párrafo. Ya estuvo jefe, le dijo para su propia tranquilidad, voy a ver al presidente en unos días, ya puede dar por un hecho que el licenciado, o sea, Genaro García Lunas, será nuestro secretario de seguridad pública. El Barbas se limitó a sonreír, la rueda de la historia había comenzado a rodar, continúa en su texto Jesús Lemus. Efectivamente, no pasaron ni 10 días del trascendente encuentro entre los líderes criminales, cuando Sergio Villarreal logró coincidir con Calderón Hinojosa en el bautizo de la hija de Anaya Llamas. En ese encuentro solo fueron presentados, pero el momento fue clave para servir la mesa. Meses después, indica Lemus en su libro, el mismo García Luna, que ya era socio de los Beltrán Leiva desde años atrás, concretó la reunión entre el Grande y Felipe Calderón, ocurrida en octubre de 2006 en la Ciudad de México. Qué fuerte, ¿no? Bueno, como escucharon, así fue el encuentro, y nosotros pensábamos anteriormente que fue Calderón quien había metido al señor Luna, porque pues ya estaba desde Fox, y ya pues tenía como ese antecedente en el gobierno, y pues se había traído delincuentes desde tiempo atrás. Pero no, fue como estos delincuentes, estos líderes de grupos delictivos, sobornaron a Felipe Calderón con 20 millones de dólares, para que de esta manera pudiera entrar el señor Luna y trabajara para los dos lados, para el gobierno, y directamente con la delincuencia organizada. Y esto no es todo, amigos, pues recordemos este audio, en donde había incluso llamadas, ya se filtraron llamadas del mismo señor Guzmán con el señor Luna. Vamos a recordarlo. A mí no me conviene que lo quite. Entonces, déjenle, hablo para que usted se lo diga, y ya esté quieto, y mire, yo le estábamos dando 80 a los chavalos ahí, a los grates, y sí, sí tiene conocimiento. Ahora es que nos vamos de trabajar, bueno, que yo le comenté a usted cómo ve, este, sigo dando la mensualidad, o le paro, usted me dijo, sígales dando. Está hablando de cuánto le pagaban las autoridades en ese momento para su cuidado. Entonces, yo les he seguido dando, nomás hablé con los chavalos, le dije, oiga, le digo, ¿sabe qué? Apóyenos ahorita 50, mientras las cosas se medio acomodan, porque no estamos trabajando, y quiero que yo le esté dando para que usted esté enterado. Sí, sí, no, y ahorita hay que, más bien, no dejarles dar, yo a los azules también no he dejado de darles, porque no conviene, ahorita que tenemos ese proyecto que, menos hay que dejar de darles. Aquí se lo voy a pasar, señor. Ah, gracias. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, mi amigo, buenas tardes, este, gusto saludarlo aquí por este medio, y hay este señor que está ahí, es de la empresa, se lo encargo mucho, se lo encargo mucho, y este, pues, lo que esté al alcance de la orden, amigo, hay también, este, por ahí que hagan al vinieste, ya nos podamos ayudarle, cuenta con todo el apoyo. Pues, muchas gracias, la verdad que, este, hemos llevado aquí muy bien, buena relación aquí con, con amigo que está aquí, presente, y también cuente conmigo, de verdad, en lo que se puede hacer, en, incondicionalmente, ¿verdad?, en lo que queremos estar bien, y, y, pues, trabajar. Sí, gracias, este, oiga, otro, un favor, un favor, me quiero pedirle un especial, aquí en la empresa, hay unos muchachos suyos que se han identificado muy bien para acá, entonces, este, me voy a pedir un favor que, el señor que está ahí con usted sabe quiénes son, que eso no me lo cambie de ahí, porque, pues, ellos conocen bien los movimientos de la empresa, entonces, me gustaría que, que mejor ellos mismos sigan, para que los demás no esperen. Perfecto, claro que sí, cuente conmigo. Ándale, amigo, pues, muy amable, gracias, y, este, a ver qué día, este, por ahí lo saludo personal, que esté bien. Bueno, igualmente, cuente contigo, ¿verdad?, y, este, me dio gusto hablar con usted, y, pues, aquí tiene un amigo. Ándale, muy amable, que esté bien. Hasta luego, aquí está. Y, bueno. Sí, ahí póngase de acuerdo con él, para los muchachos esos del equipo que no lo muevan, ya, 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 ya le comenté. Ah, muy bien, muy bien, este, bueno, señor, entonces, aquí voy a andar en el... Sí, en efecto, usted lo está diciendo mejor, porque para no hablar tanto, mejor usted, personal, explíquile ahí de parte mía eso, que yo quiero saber quiénes son los muchachos, de dónde son, y datos, bien a fondo. Yo se los, yo se los tengo, señor, y yo se los hago llegar por ahí. Ándale, que esté bien. La verdad es que sí están fuertes los audios, ahí se escucha claramente la voz del señor Luna, sobre cómo aquí tiene un amigo, la persona que debería estar cuidando a cada mexicano, haciéndose amigo de uno de los líderes más grandes de México. Y, pues, bueno, es el único audio, también tenemos que la Fiscalía de Estados Unidos, ya hemos hablado anteriormente, que tiene 17 audios contra el señor Luna, y, obviamente, Enrique Peña y Felipe Calderón están en la cuerda floja si sigue este juicio, y, sobre todo, por los sobornos que recibieron de estos ex líderes delictivos. Pero, bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Quisiera que ustedes me pusieran en los comentarios qué es lo que opinan de esta información. Ya saben que la situación en la que nos encontramos actualmente trata sobre terminar la corrupción, y terminar con todas estas relaciones y nexos que hay entre los grupos delictivos y el gobierno de México, que por muchos años nos tuvieron abatidos, por muchos años estuvimos acorralados, porque teníamos quien mandaba a México no era un presidente, sino que era un líder. Ellos eran quienes mantenían a este país. Felipe Calderón debería de hacer, debería de revelar la verdad, primero que nada, y debería de caer con la justicia, porque la verdad es que el vender a México a la delincuencia y todavía tener la cara para decir que él no sabía nada sobre el señor Luna, después de haber recibido esta millonada de sobornos, es un chiste y es una burla hacia toda la ciudadanía mexicana. Creo yo que López Obrador, el presidente de México, junto con la Fiscaría, deberían de empezar a poner orden y justicia en contra de sus expresidentes. Pero, bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar, porque de esta manera llegamos a más mexicanos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.